por qué te vas a salir por qué te sale qué va a ser difícil por el tráfico 132 y este ¡Ay, esto! ¡Ey, esto es fácil! Esto es... Esto es fácil, Ibai ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! 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 ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Z proprio! ¿Nos cuida la igualdad? ¡Ja, ja, ja, ja! No es fácil, eso no es fácil Ya te dije que eso es fácil Eso no es fácil Pero por qué te van a salir Por qué te sale Es muy difícil Esto va a ser difícil Esto está rojo Mira que esto está rojo Mira, mira Pero Ibai, voy a montarme yo Baja a ver Baja a ver tú Cómo es que se hace eso Oye, vamos parate más en el suelo No No te la ve 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 No te la ve